Es el ingrediente activo de éxtasis o MDMA, una droga de extenso uso hace algunas décadas. Ahora un estudio dice que combinar MDMA con psicoterapia es seguro y podría ayudar a la recuperación en personas con trastorno de estrés postraumático. La investigación involucró a 26 veteranos militares. El estudio concluyó que administrar MDMA a pacientes con TEPT podría mejorar los beneficios de la psicoterapia. Esto no es gente que toma MDMA y se siente euforia y nosotros lo atribuimos calificándolo como un éxito. Este es un trabajo extremadamente duro. Cualquiera que haya trabajado con trauma sabe que estas personas están tomando MDMA y les está ayudando a tolerar discutir lo peor que le ha pasado a ellos. Rachel Hobb de Los Ángeles ha tenido TEPT por más de 20 años. Ella dice que sus síntomas se han reducido drásticamente como resultado de tomar MDMA como parte de un estudio anterior. Me había dado por vencida después de 20 años de hacer todo tipo de terapias y todo tipo de medicamentos para tratar de mejorar y seguir empeorando. Sé que esta terapia funciona, así que estoy tratando de decirles a tantas personas como pueda, espera, no te hagas daño, no te rindas. También se informó de algunos efectos secundarios del medicamento como ansiedad e insomnio. Los científicos dicen que ahora se necesita una prueba más grande para evaluar el potencial completo de la terapia con MDMA. Henry Llanos, Voz de América.